Miren, nosotros lo hemos manifestado en muchas ocasiones, lo hemos dicho en nuestros tuits, lo hemos dicho en nuestras declaraciones, lo hemos dicho desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y recuerdo una magnífica interpelación que hizo mi compañero Guillermo Díaz al señor Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del Gobierno con respecto al tema del control de los medios de comunicación. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. No se deben señalar a los periodistas, no se debe señalar a los medios de comunicación. Porque, miren, la libertad de prensa no es simplemente que se realice un trabajo, que se siga la línea editorial de un medio, no. Lo dice hasta el propio Tribunal Constitucional. Dice que es un elemento vertebrador para la formación de la opinión que es absolutamente imprescindible en un Estado democrático y de derecho. Es un elemento nuclear para una democracia la libertad de prensa. A mí, ¿qué quieren que les diga? Me llama muchísimo la atención cómo estos señalamientos, ¿desde dónde se producen? Se producen desde los extremos, se producen desde los populismos, se producen siempre desde estas posiciones que son demagógicas, que son populistas y, sin embargo, los que defendemos la democracia, los que defendemos los derechos fundamentales, somos los que criticamos los ataques a la prensa tanto desde un extremo como desde el otro extremo. La verdad es que resulta chocante que el Gobierno de España esté en manos, precisamente, de uno de estos dos extremos, en manos de quién ataca, de quién señala a periodistas y a medios de comunicación. Ahora el otro polo, el otro extremo, lo que hace es repetir esta estrategia que, desde luego, entendemos que es profundamente equivocada y poco respetuosa con los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución.